Por mucho tiempo No me alcanzan las palabras que tú te mereces por amarme Y creer que en el amor se la puede pasar bien Toma mi mano y vamos juntos a estar bien Vida, tu mirada me inloquece Cuando tú me besas me derrito Viajo a las estrellas, me hechizo Solo contigo, baby Me siento ilusionada Es el primer día enamorada Doy gracias a Dios por ser a quien tú amas Yeah, yeah, yeah Quiero que sepas que no envidio nada en lo que no pueda tener Tú tienes todo lo que necesito Ir de tu mano es ver el paraíso Contigo la paso bien No hay mejor momento que me mires a los ojos Me dices te amo, eres mi casor Yo caigo en tus brazos Estar contigo te hace bien Besar tus labios, tocar tu piel Sin duda de cero me llevas a cien Es un amor que no se compara Vida, tu mirada me enloquece Cuando tú me besas me derrito Viajo a las estrellas, me hechizo Solo contigo, baby Me siento ilusionada Desde el primer día enamorada Doy gracias a Dios por ser a quien tú amas Yeah, yeah, yeah ¿Quién lo iba a creer? Enamorada en la cabeza hasta los pies No ha existido alguien como tú en mi vida Yo a tu lado soy feliz todos los días Contigo la paso bien, no hay mejor momento que Me mires a los ojos, me dices te amo, eres mi tesoro y caigo en tus brazos Estar contigo me hace bien, besar tus labios, tocar tu piel Sin duda de cero me llevas a cien, es un amor que no se compara Vida, tu mirada me enloquece Cuando tú me besas me derrito Viajo a las estrellas, me hechizo Solo contigo baby, me siento ilusionada Desde el primer día enamorada Doy gracias a Dios por ser a quien tú amas Yeah, yeah, yeah Muchísimas gracias